Si se mueve esa mecanizada No creo que puedas hacer nada porque están todos ahí adentro, pero mucho cuidado, ¿vale? Ya no puedo disparar, aunque ellos quieran 0-6-2-0-6-2-168, cuadrante 3, es copiado, bravo Aereo, aereo, que salga aereo, que salga aereo, pero ya Al suelo, al suelo, tírate ahora, tírate ahora, al suelo, tíralo al suelo Alfa, aquí bravo, solicito coordenadas de extracción, vamos a salir del complejo Vale, vale, vale Ahí estamos, jefe, buena Vale, Kikao, haz una cosa, baja Sal, voy a tratar de ir a recuperar el otro helicóptero, ¿vale? Baja, ponte a cubierto y vas por tu helicóptero, ¿me copias? Está justamente por donde ha entrado bravo desde el sur ¿Qué hago? ¿Puedo encargarse de... Kikao, ponte a cubierto y luego vas por tu helicóptero, ponte a cubierto y vas por tu helicóptero Alguna casa, alguna casa, sal Recuperarlo, recupérenlo y procedan a LZ, LZ, extracción En la zona de búnker, estero, seis, dos, uno, seis, cinco, cero, seis, dos, uno, seis, cinco Eco, eco, para alfa Obro Uc95 Because your ownininr Mediretos Obro Tabu Acabelle Seine Acabelle Ocurric sotto punished Sabelle Acabelle Se. Def 措elle Acabelle alfa alfa aquí bravo adelante el helicóptero está muy lejos de nuestra posición estamos en el complejo y todavía no ha tomado tierra a la escucha tenemos al otro grupo de coque estaba en el nordeste encima de la montaña con los molinos han salido por piernas porque han subido toda la infantería por la montaña arriba es decir que están arriba de la montaña se están desplazando desde el core hasta la fábrica recibidos salimos de aquí vale que les indico a mi equipo a mi unidad de dos que tengo allí les mando algún sitio de extracción les pasa recoger que hago mando mando el helicóptero está dañado tienen que dirigirse al punto es de aéreo hacia el sur donde era la lz de bravo tengo otro helicóptero que lo esté llevando a base para reparar recibido recibido aéreo eco hágase cargo del piloto el piloto se encuentra prioritario el piloto se encuentra hacia el sur de su posición está solo lo he dejado en medio hacia el sur de fábrica se dirige a su helicóptero aéreo 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 lz bravo lz bravo hacia el sur gracias yo necesito que el eco se haga cargo de... se haga cargo de ese piloto eco se tiene que hacer cargo de ese piloto para rescatarlo mando abierto todos avanza aquí a todos me dirijo a... a bravo para sujetar el sur pero me dirijo en bravo para sujetar el sur recibido punto de abandonamiento para bravo 062168 de guía de oro Mando de aéreo 1 Permiso para coger el otro helicóptero de base si es que puedo llegar Proceda, proceda, necesitaremos dos helicópteros que han salido aquí por la zona de la suba urbano Apropiado, en camino Aterrizar así, va a ser una putada, no creo que lo logre pero ojalá que se dé Aterrizar así, va a ser una putada, no creo que lo logre, no creo que lo logre Las condenadas serán 062168, repita Afirmo, afirmo, es una zona de mujeres que ahí estamos allí nosotros ¿Hacia el sur en qué dirección? ¿A la zona del estadio se ha dirigido otra vez? Afirmativo, hemos tenido que salir en dirección al sur, nos ha quedado más remedio No creo que no pasa nada, marcaremos el EZ porque según su atención ya nos informa que tenemos que proceder a hacer una pescada en la zona sur del mapa, bueno en la zona sur, ahora digo En la zona de Zaros concretamente